Y como un mensaje para todo el país, o sea, desde aquí, desde Barranquilla, desde la Puerta de Oro de Colombia, queremos decirle a Colombia el gran compromiso que tenemos desde el Ministerio del Transporte con la seguridad vial. La seguridad vial nos compete a todos los colombianos, la seguridad vial no es solamente una responsabilidad del gobierno de turno para decirle a los colombianos que va a haber menos o que va a haber más accidentes de tránsito. Lo que nosotros tenemos que hacer en este momento como cabezas del sector transporte es invitar a todos los colombianos, a cada uno de los jefes de hogar, a cada una de las madres de familia, a cada una de las personas que circulen en los vehículos, de los conductores que van a transportar tanta gente ahora en esta época de Semana Santa, para que por favor seamos cada vez más responsables. Habrá más de 40 mil policías, muy importante esta cifra. Tenemos un apoyo adicional muy grande de parte de la Policía Nacional. Si fuimos capaces ya de lograr la paz para Colombia, también vamos a lograr la paz desde el punto de vista de la seguridad vial. Y por eso el señor Director General de la Policía, con el apoyo del General Castellón, que me acompaña aquí en el día de hoy, han dispuesto que más de 40 mil policías colombianos van a estar dispuestos en todas las vías del país, que afortunadamente podría decirles que el 98%, casi el 100% de ellas están completamente habilitadas para poder transitar a lo largo y ancho de Colombia, aunque advierto también que el país está en construcción. Y cuando un país está en construcción desde el punto de vista vial, vamos a encontrar en algunas zonas pequeñas restricciones, vamos a tener que tener paciencia. Es importante que la gente viaje temprano a los sitios de esparcimiento y que al final de esta jornada regresen también temprano a sus sitios nuevamente, a cada una de las regiones del país, donde cada una de nosotros vivamos, para evitar trancones de última hora. Este año creemos que vamos a tener más de 9 millones de movimientos de lo que se llama paso-peaje, o sea, desplazamientos de vehículos a lo largo y ancho del país. Esas son las cifras cifras muy importantes. El año pasado tuvimos una cifra semejante y creemos que en este año 2018 esa cifra puede inclusive crecer. Vamos a ser muy exigentes y eso se lo queremos informar también a todos los colombianos, sobre todo en el corte de los documentos para que una persona pueda demostrar que está circulando por las carreteras del país, cumpliendo con todas las normas. Hay un documento que vamos a exigir sin ninguna consideración y no vamos a ser flexibles desde ningún punto de vista, que es el SOAC. Los colombianos tenemos la responsabilidad de portar el SOAC en nuestros vehículos, sea los carros, sea las motocicletas, sea las tractomulas, sea los buses. Todos los vehículos que circulen en Colombia tienen que tener en el SOAC. Vamos a ser particularmente exigentes a lo largo y ancho de Colombia con el control a la embriaguez. Es un pecado que todavía haya gente irresponsable que circule en estado de embriaguez en Colombia o consumiendo bebidas alcohólicas u otro tipo de sustancias psicoactivas. Eso es peligrosísimo. Por favor, no hagamos eso para evitar problemas en las vías y para evitar sanciones que seguramente habrá en ellas inflexibilidad total. En el año 2017 tuvimos 1.300 accidentes de tránsito en las vías colombianas. Tuvimos 1.700 lesionados en las vías y esas cifras, la verdad, han venido disminuyendo, pero a nosotros no nos satisface. A nosotros como colombianos esas cifras nos tienen que doler muchísimo porque un accidente es una tragedia para una familia, es una tragedia para todas las personas que componen ese grupo familiar. Si es en una zona en vehículos de transporte público sabrán ustedes lo grave que puede ser esto también. Pero lo que más nos preocupa son las muertes y el año pasado tuvimos 158 muertos durante la época de Semana Santa. Este año el compromiso es que tenemos que reducir esa cifra. Ojalá, ojalá fuéramos capaces de decir cero muertes en las vías. Eso es lo que tenemos que luchar todos los colombianos. Una muerte es una tragedia familiar, es una tragedia social y es una tragedia para toda la sociedad. ¡Gracias!